Esta es la rotonda que te vas a encontrar a pena ingresas a la localidad de San Lorenzo. Una ciudad histórica y con este monumento a Juan Bautista Cabral, el soldado heroico del Regimiento de Granaderos a Caballo del Ejército Argentino. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos 38 segundos y se sigue moviendo. Un minuto. Se sigue moviendo. El de al lado, presten atención que no se mueve nada. Vamos un minuto y medio. Te cuento que estamos en San Lorenzo. Miren qué balcón hermoso. Al río. Hoy nos levantamos un poquito temprano. Vean esto. Acá no se mueve. Y esto continúa moviéndose. Me hace acordar firmar. En una oportunidad, también pasó algo similar. Pero bueno, después veremos si se sigue moviendo. Pero continúa. Miren qué belleza esto. Miren. 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 Estas son las costas hermosas del río Paraná, desde San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Pero miren qué lindo lugar, frente al río. Música Seguimos recorriendo, en este momento, Avenida Oruquiza, hacia la esquina de los bancos. Este es el sendero con las bicicletas. Es una ciudad muy linda, muy organizada. Mucho verde. Sigamos recorriendo. Bueno, vamos caminando por el centro comercial. Esta es una de las famosas esquinas donde se junta toda la localidad de San Lorenzo para hacer compras. Bancos. Todo el sector comercial. Este es la famosa esquina de los bancos. Avenida San Martín y Urquiza, San Lorenzo. Este es la famosa esquina de San Lorenzo. Este es la famosa esquina de San Lorenzo. Este es la famosa esquina de San Lorenzo. Gracias por ver el video 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 Y acá nos encontramos